Música 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 Todos los fines de semana Puedes tener un toque en alguna parte de la ciudad Estamos aquí primero que todo por bienestar Aquí hay mejor manejo de la música Hay disqueras, managers, representantes Ahora viene un grupo de Bernanquilla Ellos son Conectro Aquí en este barrio se da una mezcla de culturas De diferentes regiones Hay una confluencia de músicas y de pensamientos jóvenes Aquí la gente, los jóvenes se expresan como se quieren expresar ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos llevando a cabo un proceso que de pronto no habíamos tenido la oportunidad de tener acá en Bogotá, que es de ensamblar las canciones a un punto específico, a un punto muy detallado. También mucha disciplina acá. Hemos logrado también evolucionar musicalmente en cuanto a eso. También hemos tocado en bastantes sitios. Car, audio, estuvimos en Brasil. Vamos para la prueba de sonido. Vamos con los amigos de Honduras y la amiga de Argentina. Voy a sonarme aquí para que lo vean. Varta hizo un festival a nivel latinoamericano, en el cual nosotros acá en Colombia tuvimos la mayor votación. Luego competimos acá en Bogotá con países como México y República Dominicana. Pasamos a la final en Brasil. Ok, entonces, me gustaría presentar a ustedes la banda Colectro, que venceu la semifinal en Colombia. Fue una experiencia muy chévere. Se disfrutó al máximo. La gozamos, la gente la gozó, la gente respondió y eso es algo súper clave, importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!